Que sus esposas, la que hoy va a ser su esposa, es un regalo de Dios. Eso es lo que es, una esposa. Es un momento privilegiado para ella y para mí, el que nos hayan permitido celebrar su matrimonio. Hay muchos aspectos que uno puede lograr mediatizar de la vida matrimonial y evitar que estos crezcan más de lo debido. Y tener un matrimonio feliz. En todo caso, Patricia y yo les agradecemos el privilegio de haber estado con ustedes unos minutos, poder compartir y desearles que sean muy felices. Los declaro legalmente unidos en matrimonio civil. Y aquí abajo dice, pueden los contrayentes besarse y abrazarse brevemente. Gracias. Gracias.